El comité político tiene la potestad de incorporar a cualquier otro tema. ¿La reforma podría ser un tema? ¿A tocar? No lo sé, no lo sé. No lo sé. ¿No está en su agenda proponerla tampoco? Es mi agenda no está. ¿Eh? Es mi agenda no está. ¿Sabe cuáles son los temas que se van a tratar aquí? Me imagino que el tema de las propuestas del modelo de reservas que plantea la comisión electoral del partido. Yo supongo que es el tema de las reservas. Hasta ahora hemos sido convocados solo para ese único punto. ¿Y qué supone? Bueno, recuerden siempre que cualquier miembro del comité político está en libertad de proponer temas adicionales a la agenda por la cual somos convocados. Y ya será cuestión de decidir el comité político si se incluye un nuevo tema o si no se incluye. ¿Quién es el tema de la elección? ¿Quién es el tema de la elección ya, Felucho? ¿No hay espacio para la elección ya? Yo no sé. ¿Quién es el tema de que se decida? Porque el país está en asco esperando que el presidente sea una cosa o la otra. Todos estamos en ascoas. ¿Usted cree que está la intención, la intención de plantear este tema? No, nadie me ha dicho que está intentando decirlo. ¿Quién decide que se ponga un tema sobre la mesa? El comité político. Digamos que Felucho o cualquiera de los 34... Yo he propuesto temas y otros muchos más han propuesto temas adicionales y se han aprobado. Felucho, hace cuatro años para esta fecha ya la reforma constitucional se había dado y todo. Se había definido el escenario. Se había definido el escenario y todo. ¿Qué ha pasado ahora que no se ha definido? Yo no tengo la menor idea. Yo puedo hablar... Pero no es un jaque mate. ¿Por qué tiempo va a contar? Yo puedo hablar por mí solamente, no puedo hablar por mí nadie. ¿Cuánto tiempo ya lo que se interesa? Yo creo que todavía hay tiempo. Pienso que todavía hay tiempo. ¿Para? De hecho, el propio presidente me dijo que había sido una interpretación no correcta. Aquello que hasta yo creí de que él había dicho que iba a hablar en marzo. Pero me señaló que no y es verdad, él tiene todavía tiempo y todavía puede disponer de un tiempo adicional para tomar su decisión. ¿A qué va a ser bien? Bueno, yo creo que en octubre ya todo tiene que estar definido. El 6 de octubre se van a celebrar las primarias. El 22 de agosto hay que presentar la primera candidatura. Entonces, yo creo que por lo menos un mes antes ya debe haber definido. Felucho, es decir que usted... ¿Tuvo oportunidad de hablar de relación con el presidente? No, no, no. Yo tuve oportunidad de preguntarle si efectivamente él se iba a referir al tema. ¿Y qué le dijo? Yo siempre... Él dijo que no, que él no había dicho eso. Yo le dije, pues hasta yo lo entendí así, pero no era así. Pero yo hablé solo de eso, es decir, ese es un tema del que él me habló a mí hace como dos años. El tiempo ha cambiado, las circunstancias cambian.